¡Eyo! ¡Eyo! ¡Yo! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi gente? Sesam Music en el área Sesam Music en la casa Sesam Music en los controles Sesam Music en todos lados, hermano Hermano, hermano, hermano Partir agradeciendo como siempre, Burrey Partir agradeciendo a los suscriptores Los comentarios, hermano Los likes, los brothers que comparten los videos Hermanos, buenas, bacán Me está gustando, me está gustando Ya, hermano Hoy día vamos a empezar con un temita que nos mandaron Como siempre, ¿eh? Sin antes mencionar Que se suscriban al canal, por hermano Suscríbanse al canal, ahí pa, 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 pa Le dan su corte en el canal, no más, pa que reciban Todas las reacciones Y no se pierdan de nada, guachuloco Y siganme en Instagram, por hermano Sesam Music ahí con X al final Pa que le demos el corte Ahí me manden todos los videos Así, pa, 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 pa Me revienten el Instagram Como un día que pasó, hermano Que me mandaron este Y no me hicieron viral, maldita sea Así que eso, hermano Vamos a ver de qué se trata el videíto Déjenme bajar esta pantallita Al tiro Yeah Por ahí, ¿no? Por ahí, por ahí, por ahí Ahí sí, pues ya Hermano Esto se llama Perdamos el control de NEO LA JOYA Dale tu corte, guachuloco Hoy Buena, le puso el productor Por lo menos, hermano Bye H Music Así que, hermano Buena, bacán Que estoy subiendo con tu productor Y toda la guaya Déjame el corte A ver qué pasa NEO LA JOYA NEO LA JOYA HERMANO Se pasó de copa Me mandó fotos Allá en poca ropa Con mi mensaje Cómeme la boca Sendo flow, huese loco Me dice, papi Yo por ti estoy loca Y no sé por qué Siempre hace lo mismo No sé qué No, este loco ya tiene flow Ya tiene flow De parte de ella no veo nerviosismo Hoy, hermano Oh, hermano Que guay te pasó Las cejas, hermano Te pasaron Que lo que guay Oh, la vez está volar Hermano Que guay te pasó Un mensaje Coma mala voz Que guay Que guay te pasó Un apodador de pato Con las cejas, hermano Que guay No voy a tener más línea Que me sepastero Me dice, papi Yo por ti estoy loca Y no sé por qué Siempre hace lo mismo No sé qué Parece fanatismo De parte de ella No veo nerviosismo Dice que le da bien A su organismo Abusaste del alcohol No sé por todos los mensajes De tu parte Que me dices Me apretamos el control Aunque no se amó Casi me lo pideó Abusaste del alcohol No sé por todos los mensajes De tu parte Que me dices Me apretamos el control Bueno, no se amó Un nuevo corte Cero, cero, cero pelea Nos vemos solo Cuando ella desea Soy el único El que nunca le pichea Yo su feo Mi canción Esto va a ser la Corea Me dice Que por mí haría lo que sea Bebé, yo voy llegando Tú espérame afuera Que si la hacemos larga A ver si nos apega No es tu padre Y a tu madre Que no están hoy Pero la primera vez Me dice Por fa No te vayas Quédate conmigo Aprovechemos este momento Y baja por mi ombligo Y voy aceptándolo todo Para estar contigo Dale sigamos entonces Hasta quedas rendido Abuso hasta el alcohol Oh, pare que la mina Está medio enojada Ay, es loco Pare que está medio enojada La mina, ah Porque no tiene Ni una maldita expresión En su cara, we Mira No tiene ni una maldita expresión En su cara Para que está más llorada Que la chucha de vos Abuso hasta el alcohol Lo sé por todos los mensajes De tu parte Que me dicen Me apretamos el control Aunque no sea mono, yo Abuso hasta el alcohol Lo sé por todos los mensajes De tu parte Que me dicen Me apretamos el control Aunque no sea mono, yo Oye Bueno Te lo portas a ver los carros Pero que tiene a todos perreando Y ahora Junto a H-Music La leyenda El mandudo H-Music Dale tu corte Que andamos a los malditos Con el fin Sinata o company Como siempre rompiando Sinata o company Sinata o company Esa hermano Dale tu corte Bueno hermano Bacán Weón Neo la joya hermano Ahí Para que se vayan a suscribir Al canal del brother A ver A ver A ver Sí Neo la joya Así que vayan Y le dan el corte ahí Para suscribanse Al canal del brother Dale su color ahí hermano Y na pu Nos vamos Jota la weá Nos vamos Oye Está bacán el temita Hermano La producción Bacán Weón H-Music se la mandó Hermano Así que eso pu Dale su corte Nomás hermano Siga dándole su corte Que le pone bueno Y Dejó el instagram ahí El brother Para que se vayan a Vayan a seguir Al hermanito Mira Está el instagram Igual De los De los brothers Que produjeron el video Así que bacán Igual los apoya Así que eso Por hermano Nos vamos Nos largamos Maldita sea Nos vamos ya Ya hermano Se despide Cesa Music En la casa Perro Sin nada más Que agregar hermano Suscríbase al canal Pa 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 Denle su corte ahí Cesa Music Oficial Y en instagram Hermano Cesa Music Con X Al final Así que nada Por hermano Será todo Hasta la próxima Nos vemos Ya